En horas de la mañana en los bajos de la prefectura de Bolívar se llevó a cabo la inauguración de la Radio Maratón Solidaria con el propósito de brindar ayuda a las familias damnificadas que sufrieron pérdidas debido al fuerte temporal que durante el pasado fin de semana azotó a varios sectores de la provincia. Muchísimas gracias a todas las amigas y amigos que nos acompañan en esta mañana, a quienes nos escuchan a través de estas 13 radioamigas que se han unido a esta causa justa, a esta causa noble que es buscar aliviar la situación de muchísimas familias que se encuentran en desgracia en el subtrópico de la provincia. Dios mediante, con su colaboración, con su aporte generoso, desde un centavito en adelante todo será bienvenido para ver si se hace realidad un sueño que queremos nosotros hacerlo como provincia, no como prefectura, sino como provincia. Poder construir las 16 casitas de aquellos que perdieron sus viviendas en este invierno que ha sido el azote de estas familias. Así es que todos vamos a hacer fuerza para que esas 16 casitas las construyamos por esa gente que tanto está requiriendo tener su vivienda propia que antes tenía y que hoy no lo tiene nada. Y gratitud inmensa a todas las instituciones públicas, privadas, a toda la ciudadanía en general por su aporte generoso. Estamos iniciando prácticamente, Marco Antonio, con pie derecho y sabemos que este es el inicio de algo que va a terminar con una satisfacción muy grande del trabajo cumplido, cumplido de la labor cumplida, pero sobre todo con el objetivo principal de entregar algo sabiendo que luego vamos a recompensarnos con sonrisas de esas familias que tanto nos necesitan ahora. Y es estos momentos, Marco Antonio, en donde se debe ver la solidaridad de cada uno de nosotros, de cada una de las personas, característica principal y cualidad que debe en este momento darse a relucir. Por ello llamamos una vez más a todas las personas que se puedan acercar a colaborar de cualquier manera a través de las cuentas bancarias, de los números telefónicos, de los diferentes lugares en donde también se estará dando acogimiento a cada una de sus donaciones. Será muy bien recibida. Marco Antonio, me gustaría recalcar qué es lo que la gente puede donar aparte del dinero. Es importante, ¿no? Aparte del dinero también lo pueden hacer a nivel de víveres y toallas, útiles de aseo y lo fundamental que se requiere, el recurso económico que es para el tema de construcción de viviendas. Hay mucha gente damnificada, especialmente en San Pablo de Amalí, lo han perdido absolutamente todo, dos kilómetros de carretera es lo que se ha perdido. Hay niños que se fallecieron, tres personas fallecidas allá en San Pablo de Amalí. La ayuda que se recaudará será destinada a los sectores afectados, entre ellas San José de Tambo, Balsapamba y San Pablo de Amalí, con el fin de mitigar el trance por el que atraviesan los moradores de estos sectores. La solidaridad que caracteriza a todo ser humano hace que en los momentos difíciles como hoy extienda la mano a nuestros hermanos de los diferentes cantones. Con imágenes de Pati Coloma, reportó para Guaranda TV, Gladys Liumiguano.